Food Delight celebra el Día de la Madre con un menú especial en Alcorcón. El restaurante Food Delight ha preparado un menú especial para el 1 de mayo, Día de la Madre. Este menú consta de un primer plato, un segundo, pan, bebida a elegir y postre o café. Y las opciones, a ese respecto, son muy diversas. Para el primero, se puede escoger entre un surtido mixto de ibéricos de bellota, una sopa de marisco, un cóctel de aguacate con gambas y salsa rosa, una ensalada de ahumados o un plato de paté de oca, minuciosamente seleccionado por el chef de Food Delight. En referencia a los segundos platos, los amantes de la carne podrán elegir entre cochinillo asado, entre cot de choto al gusto, medallón de solomillo de ternera y chuletillas de lechal. Por su lado, los apasionados del pescado tendrán para escoger entre cogote de merluza a la bilbaína, soldaditos de pavía de bacalao a la andaluza o un lenguado de estero, al gusto. El menú, con postre o café, pan y bebida, se ofrece a un precio cerrado de 25 euros por persona. Es más que recomendable reservar una mesa en este restaurante con antelación si se quiere disfrutar de él en el Día de la Madre. Algo que se puede hacer de forma telefónica, marcando el 91-702-23-12 o el 625-049-294. O por WhatsApp, enviando un mensaje al número 676-595-787. Gracias por ver el video.